Según este reportaje de diario digital Issa Prime, mucho antes de que Juan Orlando asumiera la presidencia y su hermano Tony comenzara a trasegar drogas por las principales rutas de tráfico de cocaína del país, su hermana Hilda Hernández se abrió camino en las filas del Partido Nacional. Comenzó a los 36 años, durante la administración del presidente Ricardo Maduro entre 2002 y 2006, pero su carrera política despegó realmente cuando fungió como secretaria de Desarrollo e Inclusión Social en el mandato de Porfirio Lobo entre los años 2010-2012. Justo en ese último periodo, cuando Hilda habría creado organizaciones no gubernamentales que sirvieron para drenar fondos del Estado, que tiempo después fueron utilizados en la campaña presidencial de su hermano, según Desnuda, una investigación realizada por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad, MASI, y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, UFESI. Todas estas versiones fueron confirmadas por Fernando Suárez, uno de los cómplices de la ministra que cobraba pagos para ella y, tras su captura, testificó toda la forma en que operaban. La investigación de UFESI y MASI establece que los fondos fueron distribuidos presuntamente a miembros de diferentes fuerzas políticas y también sirvieron para financiar campañas de otros aspirantes. Hilda Hernández fue pieza importante durante el gobierno de su hermano. Su papel activo en cuestiones de imagen, manejo de información y toma de decisiones al interior de casa de gobierno era evidente. Hilda también fue social de Ho a nivel empresarial. Según registros periodísticos, los hermanos Hernández, incluido Tony, habrían creado una serie de empresas que luego prestarían servicios al Estado y otras cuantas que tendrían un crecimiento efervescente cuestionable. Su trágica muerte en diciembre de 2017 generó una estela de especulaciones y se volvió objeto de investigación por parte de fuerzas estadounidenses, según este reporte del diario de investigación Criterio HN. Pero Hilda Hernández ya había sido objeto de interés por parte de Estados Unidos, según esta nota de la agencia de noticias AP. En julio de 2015 se extendió una solicitud a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para que exigiera a Apple, Google, Microsoft y Yahoo que entregaran información de los encabezados de varias cuentas de correos electrónicos. La solicitud abarcaba las cuentas de correos electrónicos de la hermana del mandatario Hilda Hernández, del secretario de la Presidencia Eval Díaz y del secretario de Seguridad Nacional Julián Pacheco Tinoco. Ana García de Hernández es la madre de tres de los hijos de Job. Con ella ha compartido más de 30 años de vida marital y complicidad política. En ese informe de 49 páginas, titulado La caída de un expresidente, el Consejo Nacional Anticorrupción expone el crecimiento económico sufrido por la familia Hernández a medida que avanzaban en la escala política. Con su esposa, el ex gobernante adquirió siete empresas y 70 bienes inmuebles, cuyo valor rosa los 191 millones de lempiras, 7.8 millones de dólares. Página 28. El documento detalla que la aparición de las familias Hernández Alvarado y García Carías en escándalos de corrupción y nexos con el narcotráfico deja entrever el hecho de cómo en tan poco tiempo lograron obtener tantas propiedades en Honduras y en el exterior. Agrega que Hernández y su esposa Ana García Carías comenzaron a inscribir empresas de su propiedad en 1991, siendo la primera servicio de seguridad lempira, Cercel, con el fin de brindar servicios de seguridad. Al mismo tiempo, esta figura como la empresa que más contratos millonarios logró del Estado durante los últimos años, visto que a través de esta el expresidente ha ganado millones de lempiras desde que era diputado. Luego, en su dos periodos de gobierno 2014-2018-2018-2022, obtuvo más contratos de seguridad para dependencias estatales. Con todos estos datos, hace suponer que las señoras Hilda Hernández y Ana García Carías no solo eran familia, también eran socias del poder. Su rol fue determinante en el ascenso al poder del hoy apresado Juan Orlando Hernández. Que quede claro que esta no es una acusación, únicamente es la recopilación de verdades antes expuestas y que han llevado a muchos a hacerse dos grandes preguntas. ¿Estas mujeres son cómplices de una conspiración que se nutrió de la avaricia? ¿O sus nombres fueron utilizados mientras ellas subestimaban las intenciones del hombre a cargo?